Lo que en realidad les hace falta Lo cambiaron por lo que ofende Y porque es que el problema se exalta Porque daña, pero vende Manipulas con contenido nocivo Y así cumples tu cometido Si formación fuese tu nombre Distorsionada sería tu apellido Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Lo que entretiene No lo necesario De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Lo que quieren es morbo Lo demás es estorbo Las buenas noticias están llenas de polvo Yo les hablo del verbo Y de esa fuente no tienen ni un solvo Les hablé de Jesús en cada canción que les dejo Pero ya no le gusta el león Si no la menciona un conejo